el poder de gastar vibratoriamente el dinero vibratorio hola hoy les comparto un proceso que puede ayudarlos rápidamente a girar el balance de sus pensamientos respecto al dinero hacia un lugar en donde pueden comenzar a dejar que el dinero fluya con facilidad en su experiencia para este ejercicio van a necesitar un billete el de mayor denominación que tengas luego lo vas a colocar en tu bolsillo o cartera van a llevar ese billete siempre con ustedes por lo menos un par de semanas para que puedan apreciar si hay algún efecto con este proceso van a realizar sus actividades diarias como de costumbre y mientras su día avance dense cuenta adviertan deliberadamente todas las cosas que podrían intercambiar por ese dinero por ejemplo podría comprar eso podría comprar aquello quiero que piensen en todas las cosas que podrían comprar con ese billete en su cartera no importa cómo esté hoy en día la economía y que tanto puedas comprar o te alcance con ese billete si tú lo gastas mentalmente mil veces habrás gastado miles por ejemplo si compran mentalmente mil cosas que tengan un valor de 100 dólares 100 euros o 100 pesos vibratoriamente habrán gastado miles o millones este tipo de enfoque positivo cambiará dramáticamente su balance vibratorio relacionado al dinero este proceso vibratorio de gastar dinero hará que se sientan distintos al respecto y cuando eso ocurra su punto de atracción cambiará y fluirá más dinero en su experiencia es la ley para este ejercicio no recomiendo que usen pagar es con cierta cantidad y colocarlo en su bolsillo o pedir el dinero prestado esto hará que el proceso fracaso fracaso de antemano porque andarían con un sentimiento de deuda en sus bolsillos lo cual es exactamente lo opuesto a lo que desean hacer ustedes desean sentir prosperidad entonces ya sean 20 50 mil o 10 mil dólares o euros o pesos los que advertir en el presente lo bien que están las cosas lo bien que se siente tener dinero para comprar lo que desean hacer esto gradualmente irá cambiando el balance vibratorio de cada uno de ustedes con respecto al dinero pues en el reconocimiento de su prosperidad actual debe incrementar su prosperidad déjame saber en los comentarios qué piensas de este ejercicio y si lo llevas a la práctica coméntame tus resultados les mando un saludo y un abrazo para todos